Música Vamos a pasar a la primera parte Aquí lo que vamos a hacer es que Tenemos aquí las líneas Están en color rojo Si queremos nosotros seleccionarlas Hay varias maneras La más simple es que nosotros Hagamos un pequeño cuadro Si Aquí y apretamos la tecla Al De esa manera lo que nosotros hayamos tocado Vamos nosotros a No necesitamos cubrir Todo el objeto Simplemente con haber pasado por el Por encima Con esto lo seleccionamos Clip derecho Y tenemos el negro aquí Vamos a poner aquí Lo mismo Vamos a hacer una pequeña selección Y con AL Lo mismo Ya tenemos nosotros aquí Ya nos quedó este que tenemos aquí Ahora vamos entonces Hacer lo mismo pero Ahora con Las letras Para esto sería mejor buscar Un Tenemos un buscador El cual nosotros podemos hacer Este uso de él En edición nosotros vamos a decir Buscar y reemplazar Y vamos a buscar objetos Que es lo mismo que Control F Al tenerlo aquí Vamos a decirle Siguiente Y que es lo que vamos a buscar Vamos a buscar texto artístico Entonces le ponemos aquí En texto artístico Le decimos siguiente Que texto artístico Vamos a ocupar En este caso Vamos a trabajar Ahorita que aparezca la tabla Le decimos que queremos un texto Que en este caso Se hizo por un Arial Aquí aparece La fuente Es Arial Y aceptar Así es que nos va a buscar Todo lo que sea en texto Arial Y le decimos finalizar Va a buscar todos Y los encontró Todos los textos Incluso los que podamos tener arriba Si no los va a seleccionar al momento Aquí lo vamos a ver con el clip izquierdo Para decirle que quiere un relleno En color negro Si nosotros queremos desaparecerlo Le apretamos la tecla suprimir Y nótese que todos los textos Que teníamos nosotros Se seleccionan automático Porque todos eran un texto Con una fuente llamada Arial Bien Entonces ahora pasamos a la siguiente parte Que es la parte de aquí ¿Cómo vamos a hacer este logotipo? Este logotipo es un logotipo Que se presta más A que se haga con figuras ¿Si? Las imágenes que O los objetos predeterminados Que tenemos Que es el rectángulo Y la elipse Bien Vamos a comenzar A trabajar con la parte de De adentro Vamos a ver Tenemos aquí Una elipse de tres puntos El que lo vamos a trabajar Tratando de buscar Las puntas de nuestra elipse Vamos a ponerlo aquí Y vamos a abrir Al tenerlo aquí Ya simplemente Con la herramienta de selección Vamos a bajarlo un poco Lo bajamos de más Para que no nos brinque la imagen Y lo podamos ajustar más Fácilmente Bien Ya teniendo esto Lo que vamos a hacer es Hacer una compresión Con la tecla chip apretada Vamos a hacer una compresión Para que generemos Y con clic derecho Vamos a generar una copia Posteriormente esta G Si es encontrarla en internet Quizá tardemos más tiempo Si nosotros mismos la hiciéramos Vamos a hacer un rectángulo En el vamos a tratar de ajustar A las medidas que tiene El original Aquí está Y vamos a hacer Otro cuadro más Igual con la tecla chip Y aquí lo soltamos Aquí ya nos va a tocar Hacerlo a mano Ya que nuestro original Nos está marcando Que tiene diferentes dimensiones Aquí está El primer cuadro que teníamos Vamos con la herramienta de forma Y la vamos a decir Que queremos un redondeo Bien El segundo cuadro Si se ve que está En una forma recta Sus esquinas Así que Teniendo seleccionado El primero Con la tecla chip Seleccionamos el segundo Y le decimos combinar Ya este es un objeto Simplemente ya tiene un hueco Y el objeto comienza aquí Y termina acá Bien Ahora vamos nosotros A la herramienta de Beyser Vamos a comenzar Con una línea afuera Vamos a llegar aquí Vamos a hacer un Vamos a irnos sobre La línea que aparece aquí Vamos a llegar aquí Y vamos a volver otra vez A salir Y cerramos Este objeto que tenemos Que es un objeto cerrado Le podemos dar color Para ver Y saber que si está cerrado Vamos Que el color ya Lo de menos aquí Lo vamos a seleccionar Con la tecla chip El objeto que vamos a cortar Y le decimos Recortar En ese momento Este objeto Que es el evento cortante Cumple la función De hacerle un recorte A este otro objeto Ahora lo que necesitamos Aquí hacer Es un rectángulo Para que generemos Ahora una pieza Que se va a soldar Antes de eso Vamos a ajustar Nuestro objeto Este Base Que sería este Si Para que no se quede Chueco Bien Seleccionamos El elemento De Pues se puede decir Que el más grande Con la tecla chip El rectángulo Que vamos a soldar Y nos vamos al icono Donde dice soldar En este momento Ya tenemos soldado esto Y bien Ya tenemos la parte de adentro En este caso Vamos a quitarle El color De la pluma de contorno Y la vamos a sacar Blanco Este otro Que tenemos Es un objeto Es un elipse Exterior Y una interior Las vamos a juntar Con este chip Las dos Y combinamos Ya tenemos los dos Aquí quizá lo que nos faltó Fue ponerle esto Ahorita se lo vamos a agregar Vamos entonces A ponerle otro rectángulo Que es este Vamos a generar hasta aquí Bien Ahora este mismo Nos podría servir Si Vamos a hacer una copia Control C Vamos a generar Un documento nuevo Control V Y lo vamos a Descombinar Nos vamos a quedar Solamente con la parte externa Control X Vamos a Otra vez A la primera página Control V Y este mismo Vamos a crecerlo Para que llegue aquí Bien Entonces ahora Este objeto Esta elipse Con este rectángulo Los vamos a soldar De esa manera Ya tenemos nosotros La figura de afuera Hagamos unos pequeños ajustes Aquí Donde fue la unión Vamos a poner un punto de ancla En esta parte de aquí Y aquí tenemos otro Entonces este Y este Nos van a servir Para nosotros Poder eliminar Estos dos Y se nos redondea Aquí si acaso Vamos a hacer un poco De ajuste Bien En la parte de abajo Ya saben Lo que vamos a hacer Ponemos un punto de ancla Si no existe Con otro acá Y estos dos Los vamos a quitar Y ya tenemos Nosotros la figura Bien Ahora lo único Que nos queda Es hacer un rectángulo Este mismo Lo vamos a copiar La parte de abajo Para que sea De las mismas dimensiones Y el derecho Vamos a hacer Lo que entre En este objeto Igual acá Para que podamos Soldarlos Entonces seleccionamos El primero Con el chip Seleccionamos el segundo Y en este caso Nuestro objeto Que estaba combinado Y le decimos Soldar Lo siento Le decimos Soldar Estos objetos Y con este Vamos a decirle Que se solde Y quedó Y a esa manera Ya tenemos Nosotros Este objeto Vamos a ponerle En un color rojo Hacia atrás Este otro objeto Lo vamos a poner En color blanco Y este ya es blanco Bien Quizá le quitemos A todos líneas Pluma de contorno Pero En esta parte Ya hemos visto Que Vamos a hacerlo A un lado Desagrupar todo Ah ya Vamos entonces A regresarnos Y vamos a A combinar Bien Esta parte Que tenemos aquí Y esta Con esta Vamos nosotros A Soldar Y con esta Le vamos a decir Que recorten Y ya tenemos Nosotros aquí Un hueco Este que tenemos Aquí Le vamos a poner Un color Para que se distinga Lo vamos a regresar Vamos a poner Un color amarillo Para que se pueda ver Y ya este objeto Ya está Agujerado Ya que le hicimos Que se cortara Con este Y aquí está Bien Entonces Este le vamos a decir Que se separe De curva Y entonces Ya podemos Tocar esta parte Vamos a Ponerlo A un lado Bien Bien Y podemos ver Que entonces Este es azul Este Lo mismo Es azul Igual que este Este Y ya nos quedó Esta parte La vamos a volver A poner blanca Agrupamos Y la ponemos Aquí Y ya nos quedó Hecho nuestro logotipo De acuerdo A lo original Con esto Pueden ver Este Queridos amigos Que no es difícil Para hacer la vectorización Solo es que comiencen A tener Imaginación Porque muchas veces No necesitamos Hacer trazos A mano Muchas veces Nos podemos ayudar De formas Para cortar Soldar Combinar Y por consiguiente Descombinar Y vamos a usar La combinación Con nuestras herramientas Hace que nosotros Hagamos los trazos Más rápidos Aquí no terminamos De hacer este demo Ya que lo demás Son letras Y creo que esto No tenían ustedes Ningún problema Para poderlo hacer Me interesaba La parte de abajo ¿Por qué? Porque las tenemos En forma vertical Para que sea más fácil Siempre hay que darse Un poco el tiempo Para ingenierselas Y ver cuál sería El método Más Más recto Y más correcto Para hacerlo más rápido Eso es todo Gracias